Contra The Grim, ahora si muchachos empecemos, tenemos 13 segundos para bloquear, empezamos con Calista Soso Se me hace muy buen bloqueo de la verdad en este parche de 12.12, pero aquí si me gustaría empezar a ver un poquito más Diversificar las selecciones, que el día de ayer si hubo unas cuantas, vamos a ver con que nos sorprende The Kings Estaría interesante volver a ver a The Kings, yo siento que con los cambios que surgieron en el meta Puede ser una excelente opción en la actualidad También, bueno, Seraphine en el carril inferior que nos está sorprendiendo a todos Es una campeona que a partir de ese pequeño cambio con el stun, bueno, puede mantener mucho más control de masas en el carril inferior Y también yo necesito ver otra vez a la Velvet, necesito ver otra vez a la Velvet Jugarla no me gusta, verla en mi competitivo no me encanta, pero narrarla me parece asombroso Es una campeona con una capacidad de atacar constantemente con esta velocidad moviendo con la que escala De repente se vuelve una metralleta de puño, ¿sabes? Es que los ataques básicos se vuelven un problema muy grande Y también, pues el hecho de que es una emperatriz del vacío que viene a causar estragos en la grieta del invocador Vamos a ver cuál será la primera selección Se va el Wukong, se va también el Lucien, también de lo mejor que podemos tener en la parte inferior del mapa O en el carril central, si es que quieren hacer un flex bien sabroso Los jugadores de The Kings tienen la posibilidad de mostrarnos un Gangplank No le van a dar la tradicional buena a nuestro amigo Destroy Van a enfocarse inmediatamente en un campeón que pueda llegar a juego tardío sin problemas Que aunque no pueda tener un juego temprano sólido, pueda igualmente escalar Puede darle a sus compañeros tantas, tantas alegrías Como hemos visto anteriormente Hemos visto varias partidas de Destroy donde lo destruyen en el juego temprano No lo dejan hacer absolutamente nada Igualmente llega un momento en la partida en la que igual brilla, igual escala, igual sirve Igual tiene utilidad, igual tiene daño Y pues los destruye a todos con el mismo Gangplank Selección, ahora de Viejo Sí, Viejo que bueno, está nerfeado muchachos, está algo nerfeado El día de ayer no fue tan priorizado Vamos a ver cómo es que funciona Tiene solamente un 37% de victorias aquí en División de Honor No es muy alto realmente Ya no Pero de las manos de Adri Soso yo creo que se lo confería todos los días Hay que recordar que cuando Viejo estaba en su prime Dárselo a Adri era prácticamente perder la partida Así que mucho ojo Ahí para la escuadra de Ateris Tenemos un Adri con su mejor herramienta Y Nautilus también para el carril inferior Un campeón que le va a dar muy buenas iniciaciones Vamos a ver cómo es que contestan sobre todo este Gangplank que tiene The Kings Y también cómo lo complementa el propio equipo Estamos en preselección de un Brown Para contrastar a ese Nautilus Que bueno, no está para nada mal Vamos a ver la selección del carril inferior Al parecer Virus Se va a ir por una Seri Soso Me parece muy interesante la verdad Seri contra un Nautilus Uy, vamos a ver cómo es que se arman De momento se la estoy dando a Teris Sí, pero también recordamos que Seri es una campeona Que escala con velocidad de movimiento Y puede ser muy buena para las persecuciones A lo que te refieres es que al final Tienes también la línea de grabado Y mucho control de masas para poder detenerla Y que no pueda causar tanto impacto Pero siento que si saca un par de ventajas en el juego temprano Nada la va a poder detener Literalmente también atraviesa muros Tiene mucho daño La respuesta es una Seiyuan Y que estamos viendo últimamente en el carril superior Por su capacidad de tanqueo Y no solamente el daño Con esta pasiva que congela Y es un pequeño stun Que si logras impactar el daño Pues hace muchos estragos Pero también quería comentar Rápida, 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 rápidamente Es el hecho de que Destroy si utiliza demasiado a Gunplan O sea, como prioridad de campeones Son Atroz, Gwen y Gunplan Y con todas Bueno, tiene esta capacidad de empuje dividido Y de impacto en las baterías por equipos Yo creo que es de lo mejor que puede tener Destroy para el carril superior Creo que lo mejor sería Pero es que si le quitas al Gunplan Sigue teniendo la Gwen Sigue teniendo selecciones de poder Sigue brillando con lo que sea Creo que deberían enfocarse más en eliminar Lo que puede pasar en el carril central o en la parte inferior O a Matas como están haciendo ahorita Se fue el Wukong Se fue la Thalía Se fue el Lee Sin Se fue el Trondle ¿Qué le vas a dejar a Matas? El Jarvan sigue siendo una opción bastante real Para que pueda utilizar Y más con la composición Que está mostrando sus compañeros Con tanta protección Con tanto Digámoslo Distancia con la que pueden actuar Creo que es bastante sólido No sé si me gusta la selección del Twitch Me gusta muchísimo más la Jinx Y lo estaba mencionando Socito ahorita Creo que es una buena opción Para que pueda escalar Y más sabiendo Demi Tiene Un buen historial Con esta campeona Hay algo Demisus Que te quería mencionar No sé si sientas lo mismo Creo que Muchos equipos Llegan a las finales A playoffs O a regionales Imponiendo respeto Como un equipo Que de verdad Genera miedo Como lo vimos El año pasado Con Tim Mace Exacto Que le ganaba a todos Que no tenía rival Y que pues Ya se sentía pesado El ambiente Cuando iba contra alguien ¿Crees que Pueda pasar lo mismo En estos playoffs En esta final O si llegan a regionales Los clubes de Kings Realmente pienso Que por lo menos Aquí en División de Honor Faren Los equipos Que están en top 2 3 y 4 Vienen más enfocados Vienen más Más trabajados Creo que Esto también va a ser Muy importante Que sea un equipo Que no se siente inferior Y realmente siento que Escuadas como Six Karma Como Ateris Y también como Silent Que están en segundo Tercero y cuarto No creen O sea Si ven a un The Kings Superior Pero no tan diferente Entonces Creo que Es una escuadra Que Son escuadras Que se van a mantener Para intentar Pelear contra The Kings Y que lo han logrado Realmente le han roto Algunos nexos Algunos equipos Y veo muy posible Veo muy posible Pues que tengamos Otra historia A la esperada Aquí en División de Honor De momento muchachos Vemos también Complementados Los equipos Ahora si De The Kings Con Jarvan Y Víctor La escuadra de The Kings Víctor Que hay que recordar Que Rainbow Es muy prominente De este campeón Realmente le gusta mucho Campeones como Víctor Y Vamos a tener A Matas Con el segundo Jarvan Soso De lo que va División de Honor Contra un Twisted Fate Seleccionado por Ser Viendo la composición completa Creo que se puede poner Muy interesante La verdad Me gusta Ambas composiciones Creo que están Interesantes En el carril inferior Pues la serie Es una Hiperacarradora Desde donde yo lo veo Entonces puede empujar Y un Brown Le permite tener El control de masa suficiente Víctor Es una selección Súper segura Y más para un campeón Como un jugador Como Rainbow Que tiende a tener Problemas en el juego Temprano Le das algo Que escale Y es que es bastante seguro Que pueda hacer daño En el juego tardío Por otro lado Tiene Sanatas Con un Jarvan Para proponer Para encerrar Con el cataclismo Y encontrar Mal posicionado Demi Incluso A Adri Por ejemplo Porque Mike Al final es un tank Y puede aguantar mucho Pero lo más importante Para mí va a ser La participación De Destroy En los batallos Por equipo Si Sobre todo Quisiera complementar Un poquito Muchachos Con el Jarvan De Matas Como va a jugar Puede jugar muy agresivo En contra de Ser Y en contra de la Botlane También en Demi Así que se va a poner Muy interesante Ahí creo que ya está De vuelta Mi estimado JJ No sé si el Becario Listo Listo JJ Ya tenemos los 10 campeones Se puede poner Muy interesante Faren va a estar conmigo En la mesa de análisis Y bueno Dejo la voz A mi estimada Socito Que estamos listos Vamos a empezar Con esta partida Becario De una vez Prende el Becario Coptero Y llévate Este par de casters Que bueno Les toca chambear También el día de hoy Vámonos Vámonos JJ Subámonos Al Becario Coptero Y vamos a ver La grieta del invocador En todo su esplendor En este Primer enfrentamiento De la última serie De la fase 2 Nuevas puntos Semifinalistas listos Para poder continuar En la fase 3 Pero hoy Hoy vamos a ver Lo que puede ser Una final adelantada Lo es Lo es Entre estos dos equipos Que llegaron La vez pasada En la apertura Fueron los finalistas De Kings Vino De atrás Para terminar Ganando el campeonato Del otro lado Teris era El equipo Que en todo momento Estuvo Pues dominando Acá las cosas Cambian totalmente De Kings El equipo A seguir De Kings Es el super poderoso Y bueno Ahora con la incorporación De Virus Veremos como le va En contra de un Demi Yo creo que fue Una estrategia Muy bien pensada Por parte de Kings Cambiaron por completo Lo que tal vez Tenían preparado Los chicos de Ateris Me explico Tú no esperarías Que como habían jugado A The Kings Que cambiaran A Limitations Que había sido Una estrella Por parte de los reyes Y ahora tienes Un Virus Que también es un coloso Dentro de esta grieta Del invocador De la división De honor Ponen visión Saben que se encuentran Ahí Claro Interesante Hay temas de Hay temas de meta Hay temas de varias cosas ¿No? Por las cuales Puede estar recurriendo A este Pues este recurso La gente de Kings A final de cuentas Viro sigue siendo Uno de los de élite ¿No? De los mexicanos de élite Que tenemos En ligas nacionales Ha estado en varios equipos El año pasado Estuvo por allá En Centroamérica Ahora con el regreso Triunfal O no tan triunfar Porque al final de cuentas Lo sacaron En finales de apertura Y termina de De suplente De Limitations Pues bueno Esto cambio de meta Estos cambios de recursos Esto cambio De manera de jugar Que todos los equipos Tienen que adaptarse Pues termina por beneficiarle Y en esta ocasión Una partida Una serie En la cual Se están jugando Más allá O no se están jugando Más allá del orgullo Pues creo que es El momento ideal Para Viruz Demostrar Que tiene como que Responderle a Teris Y bueno Poderse quedar Con esa titularidad Si prepararnos Para lo que viene En las semifinales Porque al final Ya tenemos Este es el primero Y segundo lugar De la tabla general Es decir The Kings Escoge rival Entre tercero y cuarto Mientras que Ateres va a esperar Pero de momento Pues se puede preparar De muy buena forma Con esta composición Que además Me gusta Lo que quieren proponer Los chicos de la serpiente Vemos también aquí En los becario 54% En contra De 46% Por primera vez Le ganan En predicciones A los chicos de Ateres Que nadie Los podía Terminar por castigar Pero alguien Se apuntó 250 mil El becario También hay que Hay que ver Esa situación Papá Matas Probablemente Es la persona Él o Pablito Él o Pablo De King Papá Matas Papá Matas Tiene billete Papá Matas Entonces A pesar de haber perdido Hace Pues hace una semana En Atomic Pues él tiene Él tiene bastante billoyo Para estarle metiendo Y acá Pues de nueva cuenta Humillando al pobre A uno que apenas Tiene 4.4 Que le encanta perder Esos puntos Cosas de esas Yo cada rato Los pierdo Cuando paso Los 15 Ya es bastante O sea Ya para mí es bastante La última vez Llegué como a 60 y pico Y bueno Los perdí justamente En un juego de Kings Un día que nos dijiste Voten por The King Ah esa se la deja a Faren Se la deja a Faren Faren no la perdona Para que me hagas en caso Yo también los metí Los perdí Pero pues bueno Pasa Yo me río Faren no me la perdona Pero yo me río Es que eran muchísimos puntos Pero lo más importante Es que tú también Adquieras tus boletos En Ticketmaster Para que ellos El evento De UBIT México La gran final De la división de honor Al lado de grandes eventos adicionales Desde Game Center Hasta chicos Que vamos a ver El freestyle de Axino En contra de Chunti Y muchos más invitados No sé pronunciar las cosas La verdad No te preocupes No te preocupes No te preocupes Así nos pasa a todos Paren de repente Dicen unas barbaridades Pero bueno Cosas que suceden Esta partida Pues bueno Tranquila En los primeros minutos Osito Todo realmente Pues sin complicaciones No Rainbow Sacando el OTP La selección Por la cual Lo conocemos Desde X En el año pasado Este Víctor Con el cual No tiene problemas Y del otro lado Pues Erx Veamos como le va Con este TF Un Twisted Fate Que suele ser El sello de garantía De todo coreano Si La verdad es que No solamente eso Sino que Destroy Es un top laner Que siempre impactó Cuando nosotros vimos Que iban a traer a Rainbow Y a Destroy Nos imaginamos Hablamos de De estos coreanos Que iban a traer Muchas cosas Pero creo que El que ha cumplido Muy bien Esa labor es Destroy Se ha convertido En un pilar Muy fuerte Para los reyes Que es tanto así Que la prueba Eso fue directamente Como mencionábamos En la previa De carril central Hacia arriba Entonces Impresionado Estoy encantada Por ver este enfrentamiento Y Majem Como le va a poner frente A este top laner Pues veremos A final de cuentas Tiene una selección De Sejuani Que puede ser bastante buena Carril central Llega con la teleportación Rainbow Una teleportación A la cual estamos acostumbrados Nivel 4 o 5 Simplemente para Tomar tu primer objeto Y regresar rápidamente A líneas Sin perder de experiencia Carril inferior Las cosas bastante Tranquilas Con Demi Epic Reaper Yo esperaba un poco más De acción Pero a final de cuentas Tienen hiperacarreadores A sus manos Con los cuales Vamos a tener que esperar Algo de tiempo Para ver la acción Entre virus En contra de Demi ¿Estás emocionado Por este enfrentamiento JJ? Nah ¿No? ¿Cree que te iba a emocionar? ¿La verdad que sí? No, hombre La emoción la perdí Hace mucho tiempo Terrible, terrible Pero ustedes Gente de chat Hagan ruido Con el hashtag DDH LOL Para que lo estemos leyendo Y cuéntenme Si ustedes están emocionados Como yo Por ver este gran Enfrentamiento En contra de Ateris Y de Kings Ay, ya, ya Minuto 6 Imagínate Ser Renato El reno Y tener al primo extraño Que se llama Rodolfo Y tiene una nariz roja Sería Sabes Cuando estás en las cenas familiares Y te están comparando Todo el tiempo Con tu primo Y tú Yo tengo todo el flow Yo estoy en la DDH LOL Entonces Aquí él tiene que desvelarse El 24 Cuando todos estamos De fiestas Yo soy Renato Slim Casual Renato Slim Casual Adoro Me lo imaginé Por completo A trabajar Tengo en mi cabeza Por completo Toda la escena Familiar Incluso Nombre Nombre Las preguntas clásicas ¿No? Y la novia Hijo Pero bueno Ustedes ya tienen novio Ustedes están listos Para llevar a todos Sus amigos A la gran final Pues los espero Porque yo estoy muy emocionada Mira Si no nos emociona Este enfrentamiento La gran final Se nos tiene que emocionar Porque hay una cantidad De sorpresas Impresionante Sí, claro A final de cuentas Hoy por ahí estamos Un super zoom Del becario Que está viendo La Jinx Bonita skin Bonita skin Es que está muy bonita Esa skin Sí, sí, sí Que por cierto No sé Bueno Tema aparte Pero en Wild Rift Ya van a estar sacando A correr por la Jinx Van a tener los jugadores También skin De campeonato Para los que sean Campeones del mundo Cosas que pasan Los que ya estamos acostumbrados A los juegos de Rito Exacto Becario Exacto Qué bonito Oye, me encanta Que hayan skins Solamente para Wild Rift O sea Que sean como exclusivas Creo que le da como Un gusto Y lo elcito Y lo elcito Y lo elcito Es momento Es momento A la gente No le cayó muy bien Que la Star Guardian Serafín Fuera solamente Para Wild Rift Pero bueno Son otros temas La verdad es que yo sigo Jugando ese jueguito No entiendo por qué Pero bueno Acá estamos No le sabes No, claro que sí le sabemos Pero bueno Temas complicados Que después te contaré Pero me lo cuentas Me lo cuentas Me lo cuentas De qué están hablando Por ahí lo estoy leyendo Bien a gusto Pero el chisme me lo sé No sé ni de qué están hablando Pero me lo sé Exacto, exacto Hay que ver Pero son otros como son Fíjate que tengo una primita Bueno, una primita No, ya no es primita Ya tiene también Ya está cerca de los 30 Pero bueno Más chica que yo Que se sabía los diálogos Exactos De las películas de Disney No Todo Todo Sí Ay, no No te voy a mentir Yo también no sé De algunas series televisivas Algunos muchos diálogos Pero para eso No vamos a hablar Porque ya estamos A minuto Casi nueve De el partido Es que Es que cada vez La cuenta regresiva Aumenta Y me pongo nerviosa Me pongo muy muy nerviosa Lo que sí Es que La presión por este lado Tiene que ser muy importante ¿No? Al menos Para conseguir La primera torreta Oro adicional En este juego temprano Está muy tranquilo De hecho Ni siquiera hemos visto Una primera sangre En el día de hoy Ojito Porque la rotación Es bastante tardía La gente de Kings Normalmente Ellos buscan Este primer heraldo Y no va a ser así Mira ya de hecho Desiste Matas Me parece De buscar eso Es muy tardía La rotación De la carrera inferior De Kings Y bueno Un heraldo gratis Para Adri Con este heraldo Podrán impactar En las torretas Pero me gustaría Ver a The Kings Que responda con el dragón Por lo menos Sabes Que hagan este intercambio Al menos objetivos Para no empezar A darle mucha ventaja La razón De esto Es que Aunque Hayan obtenido Este heraldo La diferencia No está a favor De The Kings ¿Por qué? Por lo que siempre Mencionas Jota Jota Yo aprendí De ti La importancia De la cosecha De súbditos Para ver ¿No? Cómo está este dominio Individual por jugador En qué santo Te encomiendas Pero bueno Cosas que pasan No te culpo No te culpo Dicen que te hagas fama Y te eches a dormir Pero bueno Carril superior Destroy El pizza pizza Esa sí es otra historia Después se las cuento Haciendo de las suyas Ahí defendiéndose En contra En contra de una Sejuani Que lo va a buscar ¿No? Todo el tiempo Esto es importante Porque El impacto Que puede estar teniendo En el mapa Destroy Va a ser muy importante También para su equipo Las peleas de equipo Pueden ser complicadas Si no tiene algún Handicap Si no tiene alguna Ventaja de cazada O de lo que sea La gente de The Kings Porque simplemente Enfrente tienes Una Sejuani Que aguanta bastante Tiene una gran definitiva Tiene muchísimo control De masas Y detrás de él Hay un Diego Hay una Jinx Hay otro Nautilus Que también es un gran Es un gran iniciador Y bueno El TF Que con los flanqueos Puede ser bastante importante Hoy la producción Se lució JJ Mira la imagen Que nos están poniendo Con los campeones Más jugados Por parte de Demi Ahí tenemos A la Caliza A la Saja Y también a Lucian Que con la Es lacerante El daño que puede causar Un Lucian Que puede hacer Bastante daño En ese juego temprano Escala de mejor manera Antes era complicado Porque terminaba Por decaer Ahora es un campeón Que también escala Bastante bien Y bueno En este caso Pues no lo estamos viendo Sabemos que son De los bloqueos habituales No sé Acá lo bloquearon La verdad Llegué a mitad A mitad de selección Y bloqueos Porque tuvimos ahí Una pequeña emergencia Con Pogers Todo bien Todo bien Pero bueno Lo más importante Es lo verdaderamente importante Que Pogers esté bien Ustedes que no lo conocen En persona Pogers es una de las Es el animal más lindo Que conozco Es súper tierna Es el ¿Cómo se llama? Es el alma mater animal De Faren Sí, ambos son iguales Y viceversa Faren Faren es el Pogers humano Y Pogers es el Faren Canino Un día Un día la conocerán Y sabrán De lo que estamos hablando Porque no Fabuloso La verdad es que yo La conocí Y se guardó En mi corazoncito Para siempre Así como estas dos escuadras Que a minuto 12 A uno Ha pasado Un juego temprano Demasiado Tranquilo Y más cuando tienes Una Jinx Por ejemplo Que pues a mí me gustaría Ver como que aproveche Más su rango Una serie Que es agresiva A mí me prometiste Que Virus FX Iba a jugar al todo Por el todo En el carril inferior Sí Que a final de cuentas Pues es un duelo Tranquilo O sea se están guardando Para estos juegos Perdón Para este juego medio Juego tardío En donde puede ser Bastante interesante No se han hecho Bastante No se han hecho daño De hecho Yo si esperaba A mí me sorprendió La selección de serie En Virus No porque no la sepa manejar De hecho es bastante bueno Con todas las selecciones Pero hubiera esperado O sea A Virus le gusta mucho El choque Le gusta mucho estar El juego temprano En ese Dos contra dos Y pues bueno Acá no Acá no pasó Nada de eso Estamos jugando Estos tiradores De juego tardío Un enfrentamiento Interesante Lo decíamos Un enfrentamiento Que puede ser La previa A la final Todavía falta Bastante Hay que esperar A ver las semifinales Hay que esperar A ver si pueden estar Los dos equipos En esa gran final Para que nos acompañen También el Ubit Live Cero Edición México Va a ser bastante bueno Ya lo dijo Ya lo dijo Sosito Pero se lo repetimos Vamos a tener Viewing Party De la LLA Hoy cuidado con matas Ahorita Estalo cuidando Porque ya vemos El cataclismo Que termina llevándose La primera sangre Va a la persecución Tiene que trasladar a escapar Pero no contaba Con que matas Tenía muchísimos daños Se logra salvar Apenas Apenas Un suspiro Un aliento Pero siguen contando Sobre la final Porque ya solamente Primera sangre Que va a ser espectacular Que va a ser espectacular Obviamente Para que la vean En vivo con nosotros Vamos a tener A Team Asesino En contra de Team Chuty Para que no se lo pierdan Tampoco Vamos a tener Obviamente La gran final De la división De honor Que más quieren Por ahí va a estar Faren Por ahí va a estar Sosito Alan Quintana Abdiel Demiso Su servidor Invitados Influencers De todo De todo Vamos a tener por ahí Campo Marte En la Ciudad de México Se va a descontrolar Este 6 de agosto No se lo vayan a perder Para que todos cantemos ¿Qué vamos a contar? Es que es un meme Pero mejor no lo canto Mejor no lo canto ¿Es indecente? No, no, no Ah, bueno Entonces sí cántalo Para que todos cantemos Caramelo de chocolate ¿Por qué caramelo? Dios Estos me parecieron los memes Perdón La edad La edad Lo siento Solo mi beso Solo mi beso Y el chat tendrá que saber ¿Qué onda? ¿No has visto A mi besito Fiu-fiu? O sea, he visto Lo de bebesito Fiu-fiu Pero no entiendo No entiendo el meme La verdad No lo entiendo Está muy bueno Y ahí es En donde agradezco Tener casi 35 años Para no entenderlo La verdad Pero es que mira ¿Te acuerdas que La previa estábamos hablando De que Matas es el líder Entonces todo el mundo Todo el equipo De quien le canta Caramelo de chocolate Fíjate que O sea, me estaba contando Por ahí Parca Que es el chico Que nos ayuda Con todo lo de video Y que nos está ayudando Con los sketches Y todo eso Él también está Haciendo contenidos Con The Kings Y justamente A mí me dice Que la sinergia Entre Rainbow Destroy Y Matas Es bastante bueno Que estaban también Por ahí En algún momento Bailando Otro meme Otro TikTok Que estuvo Bastante viral Y que se ponían Los tres a bailar Y toda la cosa Entonces No me extraería en nada La verdad No me extraería en nada Después de que Parca Me contó eso No me extraería en nada Que también estuvieran Como cantando Y bailando eso Deberían Deberían Sería Sería Iconico Iconic Iconic Diría la chaviza Es que Mira JJ El problema es que Yo tengo 20 años Entonces Sí, no, yo sé Yo sé que estás Bastante O sea, sí Yo lo sé Mi TikTok Se la pasa Está lleno de memitos De memes muy chistosos Y mira el chat Ya me está haciendo reír Pero bueno Mirado con Adri En la calle superior Terminan aturdiendo Lo van a buscar Y una transportación No pueden salvar a su compañero Por tal vez Dengan la venganza Descarga de cañones Pero no, no, no Esto quedó uno a uno En el marcador Aunque vimos a VirusFX Destruyendo por completo La torreta del T1 Del carril inferior Sabes que el becario Tampoco no agarró la onda Cuando pone Mi bebito Fui Fui En lugar de Piu Fiu Pero bueno Le perdonamos todo Al becario de Combs Claro, claro Porque la gente no sabe Pero de verdad Tenemos todo ¿Ves? ¿Ves? Ese es el becario de broadcast Para el becario de Combs Literal Porque la gente no lo sabe Pero tenemos un becario Vers Algunos son hurones Otros son gatitos Otros son cosas Medio raras Como chupacabras Pero a todos los queremos igual ¿Te imaginas un chupacabras De becario? Ahí con la El problema es que me lo imaginé ¿Cómo se llama? La playadita de Becario En entrenamiento Si me lo imaginé Si me lo imaginé Ahí está el chupacabras Becario Ahí está Nuestro queridísimo becario Está medio feíto Pero lo queremos mucho Yo también lo quiero mucho Becario, te queremos mucho Te queremos mucho ¿Viste alguna vez Dexter? Sí, claro Sí, sí, sí No sé No sé No sé qué tan Tan viejo estoy O qué tan O sea, viví La verdad es que Otro Otro tema también Pero Llegaste a ver ese capítulo En donde resulta Que el chupacabras Es un experimento fallido De Dexter Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Ahí está Ahí está el becario Igualito Igualito Te voy a contar una cosa La verdad es que Tengo una hermana Que me lleva 11 años Entonces yo crecí con ella Y me ponía un montón De caricaturas Viejitas O que no eran de mi época Por así decirlo Y lo disfrutaba muchísimo De hecho Toda mi infancia Me la pasé viendo Los cuentos de la calle Broca Y ese tipo de cositas Amo Amo con locura Pinky Cerebro Por ejemplo JJ Pinky Cerebro Es de mis favoritos Pinky es de mis personajes favoritos Ever Hoy conquistaremos La grieta del invocador En las regionales Y en la promo relegación Siempre sus respuestas Eran bastante Los Tiny Toons También Eso ha sido mucho Más de los 90 Eso es también De todo hay por ahí Pero bueno Cuidado por ahí Susito Se me muere Epic Reaper Ay Epic Reaper Fue explotadísimo Lleva una teletransportación Por parte de a ti Es queriendo lastimar Es que mira Esa lluvia Está causando Un tormento En La escuadra De la serpiente 2 a 1 El marcador Y si bien No hemos visto Demasiada acción En cuanto a enfrentamientos La diferencia de oro Siempre ha estado En pauta para los reyes Con dos dragones Pues bueno Están acercándose Poco a poquito De forma muy sigilosa Al Nexus Mi rival Los Animaniacs También Somos Animaniacs Nos pagan Nos pagan Sin trabajar Siento como que son casters Pero Es otra historia No Me acordé ahorita De pollo Y Sí De este Kikiru No Vaquita y Pollo y vaquita O vaquita y pollo Sí, sí, sí La vaca y el pollito La vaca y el pollito Yo soy como el cobarde Yo no sé Yo no sé Todo me da ansiedad Todo me da ansiedad Todo me da ansiedad Entonces tengo que Esa es buena Y de hecho es bastante creepy O sea parece que no Pero es bastante Sí Es bastante oscura La serie de cobarde Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan con esto Pero bueno Al final de cuentas Osito 2 a 1 Marcador 33 Quienes en contra De 33 mil Y 400 Pasa de todo Y la realidad es que The Kings poco a poco Está presionando bastante A la gente A Teris Que necesita ponerse las pilas Ojo con virus Comienza a escalar Comienza a conseguir asinatos Y eso A Teris no le gusta Ya tiene arco escudo inmortal De la misma forma Que va De hecho era coraje No, no Coraje Coraje el perro cobarde Coraje el perro cobarde Claro, claro Algo no me cuadra Sí Nadie escuchó eso Pero No, Kikiribu Quiere ser humano De hecho El líder De Riot Support De De La TAM De Latinoamérica Es Riot Kikiribu Un gran amigo Un saludito para él Así se llama Riot Kikiribu Y es Fulvio OTP OTP Jinx Sí, sí, sí Un saludito Alan Un saludo Un saludo Un saludo Desde donde quiera Que seas En lo que me dice En el enfrentamiento Seis Seis que ya la última La última caricatura Que yo amo Luego te la cuento Porque una teletransportación Seguro que va a iniciar La batalla Por equipos Matas Ya quiere Que a cigarras Del otro lado También explotamos Rainbow a menos De Epic Reaper Que ya no va a estar Con vosotros Está en pantalla Gris Y podrán buscar La presión Para el varón O el dragón En unos instantes Exacto A final de cuentas Ahí aparece Rainbow Que está escalando También bastante bien Problemas para la gente De Ateris Porque los acarreos De The Kings Comienzan a tomar Asesinatos Comienzan a tomar Recursos Comienzan a tomar Objetos Y eso es algo Que no quieren ver Ojito ahí Adri 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 Paranoia del Nocturn Uy Nos acaban De apagar Las luces Pero es porque Todos los chicos De The Kings Se escondieron Están escondidos En el bus Del carri Se están esperando Que alguien se acerque Adri 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 Ten cuidado Llegan Hotel de transportación Y ahora si Ya no se van a esconder Quieren cazar Simplemente es momento De alcanzar a alguien Mayhem Corre Mayhem Corre Mayhem Corre Porque puede Ponerte en un problemón Vamos a ver Que te viene a ocurrir No ha pasado nada Le pone el escudo Pero mira el tango Que le causan Epic Ripper Ya no tiene nautilos Que pueda tanquear Absolutamente nada La lluvia Está persiguiéndolos A todos Cataclismo Que termina cerrando Mayhem Matas 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 Dominando Matas Castigando Absolutamente A todos Y ahora Demi 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 Te van a explotar Cuidado Que Adri También quedó Muy desgastado Una batalla Donde The King Sacó todo el provecho Termina por aparecer Y termina por morder Total Y completamente El anzuelo Cinco a uno Y el problema Casocito Es que esto le permite A la gente De King Llevarse otro objetivo Ahí estamos viendo La repetición Gran iniciación Por parte de Matas Ahí entra también Nershul Termina mitigando Bastante el daño Y Rainbow Por detrás Junto con Virus Metiendo bastante Bastante daño En contra de ellos Parecería que es Una situación En la cual La gente de Ateris Podría tener la ventaja Gracias a Sejuani Pero la realidad Es que la iniciación Entre Matas Y la forma En la que mitigó Daño a Nershul Terminan dándole El tiempo suficiente A sus acarredores Para hacer bastante Bastante daño Así las cosas Y grandes problemas En esta partida Para la serpiente Que comienza a ver Como los reyes Se le escapan Si y de un momento A otro Pasamos de toda La tranquilidad A ver una batalla Por equipos Que dominaban Los chicos de The Kings Y todo esto Para que papá Matas puede concentrarte En la conducción Mientras nos escucha Narrando Porque nos está diciendo Ya no platiquen De caricaturas Narrenme el partido Porque estoy manejando De Animaniacs Botones Era mi personaje favorito Pero bueno Cuidado Botones Claro que si Otro cataclismo Que termina Encerrando a Demi Para explotarlo Como la Jinx La bala perdida Termina estando en base Ahora vemos La doble Por parte de Israel Que con esos cañonazos Para que te cuento Destroy Destruyendo por completo Vaya la redundancia Y ahora Epic Reaper No va a poder escapar Y va a ser el cuarto En caer De la juego De los chicos De Ateris Parecía que iba a lograr Escaparse Pero no Rainbow Se pone en racha Asesinatos Van a buscar varón Nada que hacer Para la serpiente Osito de Kings Está de vuelta 9 a 1 El marcador Una diferencia Que asciende A los 7000 A favor De los reyes Y bueno Por esta Mayhem Intentando hacer algo No hay absolutamente Nada que hacer No hay castigo Va a intentar La desesperada Va a intentar hacer algo Y no Simplemente tira La definitiva Para saludar a Nershul Por ahí va el cohete Que le pega también A Nershul Y no le hace absolutamente nada Varón Potenciado por Volt A favor de los reyes Ya con esa ventaja Y todo el dominio También las torretas Porque recordemos Ya han caído 3 Una en cada línea JJ No creo que puedan Regresar al enfrentamiento Y es que ya tienen Toda la cobertura Que también puedes tener Tú con Delcel Para que no te fieles Que haya enfrentamiento Y así como papá matas Que está manejando Puedes escucharnos En todo momento Pues Conéctate con Delcel Y hazte más Y también para que veas A Renato el reno El primo bueno Exacto A Renato el reno Humillar a Rodolfo El reno de la nariz roja Como se ve Como se ve Como debe ser Como debe ser Claramente Claro Además Mira Él tiene estilazo ¿No? Ahí está Claro Se ve todo facherito No tiene la nariz roja Entonces 10 de 10 Y tiene cobertura 5G Cosa que Rodolfo no tiene Claro Por eso podemos estar leyendo Sus tweets Con el hashtag VDH LOL A todo momento Los chicos de The Kings No pierden el tiempo Aprovechan muy bien Esta bonificación Nacho Para llevarse El interior de la calle central Y abrir por completo El mapa Más a su favor Que ya tenían dominada Pero cuidado Que viene una batalla Por equipos Viene una batalla Por equipos Terminan movilizando a dos Pero mira Mira ¿Qué le vas a hacer a Nerzo? ¿Qué le vas a hacer a Nerzo? Cuando termina dominando Adi Que haya manos De Virus De Dex Que termina por causar Una infestación Dentro de la grita Del invocador Desde Capricio El día de hoy Rainbow Es un destructor Este es un nuevo equipo De The Kings Uno más conectado Uno que no pierde el tiempo Uno que espera Las ventajas Y las batallas adecuadas Que no está persiguiendo No está persiguiendo Una vez más Bueno ¿Qué te cuento? Bajo la torre E incluso en la fuente No importa nada Porque adivina El asesinato Doble conectado Por la lluvia tormentosa JJ Se acabaron las cosas Osito The Kings Está de vuelta The Kings Es equipo dominante Es equipo Que termina por liderar La fase 1 Y que también va a salir Como líder de la fase 2 Termina por llevarse El primer enfrentamiento En contra de Ateris El primer enfrentamiento El primer enfrentamiento Que termina por liderar